Mi hija, mi hija, mi hija, la hija de Mimi, ahora sí puedo vivir en paz, porque este abrazo tuyo vale más que todo lo que he vivido hasta ese día. Tierra. Gracias, mamá. Gracias por haber nacido. Qué bendita seas por siempre, mamita. Perdóname, ¿sí? ¿Por qué te voy a perdonar? Por haberte creído una asesina y por haber pensado que podía tomar venganza frente a ti. ¿Acaso no te di razones para pensar cualquier cosa? Por favor, perdóname tu obvia todo lo que te hice. Hasta te maldije, Dios mío. Perdóname, por favor. No, ya va. Lo que importa es que el perdón de milagros nos ayude para que cambiemos. Discúlpenme, por favor. Me encanta haber sido la mensajera de esta buena noticia. Pero bueno, yo no tengo nada que hacer aquí, me voy, Enzo. ¿A dónde vas? A resolver mis propios asuntos. Tengo que denunciar a mi madre ante la ley. Tengo que hacerlo, Enzo. Si mi mamá está cometiendo tantas barbaridades, mi deber es detenerla. Es doloroso, pero me parece que es lo más sensato. ¿Qué va a pasar si denuncias a tu mamá con la policía, Vicky? Si hago esa denuncia, es muy probable que mi mamá vaya a prisión. Pero si no la hago, la que se va a ver en problemas va a ser doña Clemencia. Y no me parece justo. Es que la idea no es hacerle daño a nadie, Vicky. Sí, más bien creo que deberíamos hacer algo a favor de tu mamá. Lo que hay que hacer a favor de Selma es arrestarla. Por Dios, me estaba poniendo como la asesina frente a mi propia hija. Pero ella no está en sus cabales, doña Clemencia. ¿Por qué la rabia y la crueldad? La mía es una rabia bien justificada. Y lo que llamas crueldad es ansia de justicia. Mamá, tú y yo acabamos de vivir cosas muy hondas a propósito de la rabia y la justicia. ¿No crees que debimos haber aprendido una lección? Sí, mamá. Tenemos que aprender de lo vivido. ¿Cómo vamos a seguir repitiendo los mismos errores? ¿Y qué hablas? De la soberbia, del coraje. ¿Y qué me dices de la dignidad? ¿No te parece lamentable quedarse tan tranquilos luego de que nos han intentado destruir? Nadie es digno si no sabe perdonar. ¿O sea que tú quieres que yo perdone a Selma Lombardo por lo que me quería hacer? Hágalo. Hágalo, por favor, doña Clemencia, perdónela. Discúlpame, Vicky, pero... ...hacer que una madre y una hija se odien es imperdonable. ¿Tú no lo ves así, milagros? La monja que me crió, la madre Pilar, decía que el perdón no es una elección para un momento, sino una conducta. La forma de ser de los que quieren ir al cielo. Y yo que también estoy involucrada en el asunto y que hasta ahora estuve intentando ser vengativa, te digo que no vale la pena, mamá. Está bien. No nos ensayamos contra Selma, pero al menos tenemos que dejar actuar a la justicia, ¿no? Hay que perdonar de corazón. Y si es posible, pues tenderle una mano al que nos hizo daño. Más si es una enferma mental. Bueno, eso de la enfermedad mental habría que comprobarlo. Enzo, sería suficiente que hablaras cinco minutos con mi madre y lo podrías comprobar. Está loca. Ay, por favor, lo único que les pido es que sean considerados con ella. De verdad que yo no podría ver la presa, es mi madre. Entonces, ¿qué propones? No la denuncio usted, doña Clemencia. Permítame hacerlo a mí y trataba de que la envíe a un psiquiátrico, que es donde debe de estar. ¿Qué me dice? Se lo suplico, doña Clemencia. No sea usted quien denuncia a mi mamá. Es más, ¿por qué no me da la pistola que ella dejó en su habitación y me la lleva ahora mismo? ¿Llevártela? ¿Para qué? ¿Para ocultar que esa arma o misil estuvo aquí? Por nada del mundo. De hecho, yo agarré desprevenidamente esa pistola y ahora tiene mis huellas. Eso sería una locura, Vicky. A ver, por favor, creo que no me han entendido. Me refiero a que es mucho mejor que yo lleve esa pistola junto con mi declaración. ¿Por qué hacerlo así? ¿Para librarla usted de alguna molestia? Obviamente sí, la van a llamar a declarar, pero bueno, al menos no tendrá la policía metida en su casa. Está bien. Llévate la pistola y entiende que cuando me pregunten, actuaré sin ensañarme, pero sin favorecer a nadie. ¿Te parece bien así, Milagros? No está completo el gesto, pero algo es algo. Así lo haremos, Vicky. Llévate la pistola y haz tú la denuncia. Pero siempre con la verdad por delante. Por supuesto. Por favor, confía en mí y yo voy a hacer lo que corresponde. Pero por favor, trata a mi mamá psiquiatra como una criminal. Enzo, por favor, la pistola está en mi cómoda. Tómala con algún paño y entrégasela a Vicky. Seguro, mamá. ¿Me acompañas, Vicky? Sí, sí, claro. Vicky, créeme que le voy a pedir adiós para que a tu mamá la envíen en una clínica y no a una cárcel. Gracias, Milagros. Necesito decirte algo. Yo amo a Enzo, lo sabes. Y siempre lo amaré. Pero ya no te lo voy a disputar más. Tú de verdad te lo mereces. Tú nos estás dando una gran lección a todos, Milagros. Pudiste haber tomado el camino de la revancha y no lo tomaste. Tomar el buen camino es lo normal, lo de todos los días. Tampoco hay que exagerar lo que eso significa. Tenías todo el derecho de vengarte. Además, todas las herramientas para destruir a los que te hicieron daño. Incluyéndome a mí. Menos mal que no lo hice, porque la venganza desgasta. Si no, dilo tú, ¿qué pasaste por eso? ¿Sabes? Te queda bien tu nombre. Eres un milagro. El milagro no soy yo. El milagro es el amor. Te amo, mamá. Y me encantaría que... que nuestra historia comenzara de nuevo. Pero en forma distinta. Que esta vez yo me crié a tu lado, sí. Me gustaría saber... qué piensas hoy de mi papá. Porque mejor no hablamos de Enzo y de lo que piensas hacer respecto a él. Ah, respecto a Enzo... Lo que voy a hacer es... Ya le dije que lo perdoné. Eso no basta. Dijiste que te casarías con Juan Pablo y lo vas a hacer. La verdad, no. No sé qué hacer con eso. Porque más que prometerle, yo... yo le pedí a Juan Pablo que se casara conmigo. ¿Te vas a volver a casar con Enzo? Sí. No sé. Yo supongo. Sí. ¿Puedes creer que aún no he llamado a Juan Pablo para que venga a ver a su hijo? ¿Te volverás a casar con Enzo? Ay, mamá, ayúdame. Pídele a Dios que yo pueda salir de este enredo sin lastimar a nadie, por favor. ¿Lo vas a hacer? Con muchísimo gusto. Y ahora, aunque sea un poco tarde, creo que tienes que llamar a Juan Pablo. Claro, para que venga a ver al bebé. Y para que le digas que tú a quien amas. Esa es. Aquí estoy, Clemencia. Soy libre. Y he regresado. Bienvenido, Luis Francisco. Milagros. Aquí está tu padre. Y también está tu hombre. El que fue y será siempre tu hombre. Bueno, ya va. No. ¿Qué te pasa? Que no te quiero perder Amor y respeto Solo así estará a tu lado para siempre